Alerta América. Obligan a Texas a remover el muro flotante del Río Grande y a Vot amenaza con ir a la Corte Suprema. Según el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, el Estado no utilizó los canales burocráticos adecuados cuando instaló la barrera en junio. Texas deberá remover la barrera flotante que se instaló en Río Grande, con el objetivo de obligar a los inmigrantes ilegales a cruzar por otros pasos fronterizos. Con una votación de 2 a 1, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito confirmó el fallo inicial de septiembre, el cual ahora confirma que Greg Abbott deberá quitar la mencionada barrera, que tiene aproximadamente unos mil pies. Según la decisión del Tribunal, el río es uno de tipo navegable, por lo que la barrera representa una obstrucción al paso. Por lo tanto, antes de construirla, el Lone Star State debió haber pedido permiso al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. El gobernador Abbott se expresó en contra de la decisión en su cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, donde incluso prometió llevar el caso hasta la Corte Suprema de Justicia Scotus. La denegación del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de la Autoridad Soberana de Texas para asegurar la frontera con barreras marinas flotantes es claramente errónea. El fiscal general Paxton y yo buscaremos una nueva audiencia inmediata por todo el tribunal. Iremos a Scotus si es necesario para proteger a Texas de las fronteras abiertas de Biden, redactó El Republicano. Inicialmente, Abbott ordenó el despliegue de la barrera como parte de la Operación Estrella Solitaria, la cual tenía como objetivo detener la inmigración ilegal a lo largo de la frontera, que cuenta con 1,200 millas. Para ello, se gastó unos 850 mil dólares en la barrera, constituida por una hilera de bollas separadas por hojas de sierra, que sostienen una red de malla sumergida diseñada para disuadir a los migrantes de cruzar el río grande. Apenas un mes después de su colocación, el Departamento de Justicia de OJ demandó al Estado en un tribunal federal de Austin, argumentando que la barrera se había instalado sin la autorización federal requerida. Por su parte, Texas argumentó que la función principal de la barrera era disuadir de los migrantes de cruzar por esa vía, indirectamente direccionándoles a los puntos de entrada apropiados. También te contamos, patriotas, que Chicago un santuario en crisis. Amigos, los residentes de Wendy's City se enfrentan a diario a altos niveles de criminalidad y criminalidad, una afluencia masiva de inmigrantes ilegales, un aumento incontrolable del consumo de químicos y un enorme déficit presupuestario. Datos oficiales y testimonios de residentes destacan que Chicago es un santuario en crisis. Altos índices de inseguridad y criminalidad, una gran afluencia de inmigración ilegal, calles repletas de personas sin hogar, Una grave crisis de químicos y un importante déficit presupuestario para el próximo año son solo algunos de los desafíos que enfrentan los habitantes de la ciudad del viento. Patriotas, el alcalde Brandon Johnson se refirió recientemente a la crisis que aflige a la ciudad y la achacó al extremismo de derecha. El progresista radical intentó limpiarse las manos de su responsabilidad como líder y le echó la culpa a los extremistas de derecha quieren crear división y caos porque de eso se trata este partido político en particular. Refiriéndose amigos al partido republicano, lo que hemos visto es una forma muy desequilibrada de extremismo de derecha. Todo el mundo sabe que el extremismo de derecha en este país ha atacado intencionalmente ciudades administradas por demócratas y dirigidas por gente de color. Es el mismo extremismo de derecha que asaltaron la capital, es el mismo extremismo de derecha el que se niega a aceptar los resultados de la guerra civil. Sin embargo, Chicago lleva años en decadencia. La crisis ha empeorado durante el mandato de la predecesora de Johnson, Lori Lightfoot, y las acciones de los fiscales progresistas, respaldados por George Soros, que han implementado reformas en el sistema de justicia penal para permitir que los criminales sean liberados de las cárceles o simplemente no sean encarcelados. Crimen desatado Chicago ha encabezado por un décimo año consecutivo el ranking nacional de ciudades con mayor número de fallecidos, según informa el Daily Mail. Entre enero y julio de 2023 les quitaron la vida a 328 personas. Los homicidios fueron un 24% mayores que en el mismo periodo de 2019, según lo evidencia un informe del New York Times. Un informe de la organización Bidepoints predice que el número total de delitos graves en 2023 batirá récords y acabará siendo aproximadamente un 60% mayor que en 2019. La ONG de Illinois hizo el pronóstico en base al número de hechos delictivos registrados en la ciudad hasta noviembre de este año. Los residentes de Chicago serán víctimas de casi 80,000 delitos graves en 2023. Eso es aproximadamente 29,000 delitos más que en 2019, un aumento de casi el 60%. Y es un aumento del 18% respecto al año pasado. El número de saqueos también sigue superando a los cometidos en 2019 y 2022. Según el informe, los delincuentes de Chicago iniciaron una ola de saqueos en junio de este año que no muestra signos de terminar. Revela que los saqueos han aumentado más del 50% entre junio y octubre de este año con más de 1,200 denuncias presentadas cada mes y destaca que los hurtos de vehículos de motor siguen representando la gran mayoría del aumento de los delitos respecto del año pasado. Los saqueos de automóviles están impulsando el crimen sin precedentes en 2023. Hasta ahora, los residentes de Chicago han perdido más de 25,000 automóviles. Eso es un 56% más hasta la fecha que en 2022. Colapso migratorio con más de 13,000 solicitantes de asilo llegando a sus calles, la ciudad ha experimentado un colapso migratorio el año pasado. De ellos, más de 6,500 residen en refugios, alrededor de 1,500 duermen en comisarías de policía y más de 400 se han refugiado en el Aeropuerto Internacional Oare. No solo viven en aeropuertos, sino que los inmigrantes ilegales también han buscado refugio en iglesias y campamentos improvisados en las calles. La crisis es tal que Johnson ha advertido en repetidas ocasiones que la ciudad no puede recibir más inmigrantes sin un apoyo significativo y cambios en la política migratoria y ha creado varios planes para paliar la situación, exigiendo millones de dólares a los contribuyentes. Y tú dime, ¿crees que esto puede mejorar, con la actual administración Biden? Y ya para terminar te informamos que la Casa Blanca reprueba operaciones de Israel al sur de Gaza, pero Netanyahu asegura que hacen su mayor esfuerzo para proteger a los civiles. El asesor del primer ministro israelí afirmó que su país hará todo lo posible para facilitar apoyo humanitario a los gazatíes y mantenerlos a salvo. La administración Biden manifestó su desacuerdo con las operaciones que Israel está llevando a cabo en la parte sur de Gaza ante la preocupación por el peligro que enfrenta la población civil. Sin embargo, Israel asegura que está esforzándose al máximo para proteger a los civiles en medio del conflicto. Los combates entre Israel y Hamas se reanudaron el viernes tras el fin de la tregua entre ambos bandos y desde entonces, el ejército israelí se ha ido movilizando al sur de Gaza para continuar su lucha contra el grupo amante del caos. La decisión del Estado judío no tiene contenta a la administración Biden. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, destacó que la Casa Blanca no respalda las acciones militares israelíes en esa región hasta que se asegure la protección adecuada de los civiles. Kirby explicó que son muchos los civiles que se fueron a la zona sur para refugiarse del conflicto, por lo que Israel debería tomar en cuenta a todas las personas que ahora mismo se encuentran allá. No quiero entrar en si se requieren zonas seguras o como podrían ser, pero ciertamente queremos ver a Israel llevar a cabo estas operaciones de una manera que tenga en cuenta adecuadamente a esa población civil, y que, en la medida de lo posible, los proteja contra estas operaciones de combate, para que no corran peligro y no queden atrapados en el fuego cruzado entre Israel y Hamas, dijo. Únete patriota a este tu canal de noticias sin censura y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga, te esperamos.